Guiad Guiad Todo lo llenas tú Yo no soy nada en ti Al fin tú eres feliz Y te voy a dejar Ni lo vas a notar Soy dolor que nunca te ha dolido Soy amor que a fuerza se ha metido Soy una simple comparsa Y por eso me voy No Sufriré tu altivez Aunque puedas vivir Con el mundo a tus pies Si mi más grande amor Tan pequeño lo ves Me haces menos y ese es mi coraje Y si no te gusta lo que traje Adiós Pues de algún modo Seguiré mi viaje Música Música Soy dolor que nunca te ha dolido Soy amor que a fuerza se ha metido Soy Soy Una simple comparsa Y por eso me voy No Sufriré tu altivez Aunque puedas vivir Con el mundo a tus pies Con el mundo a tus pies Si mi más grande amor Tan pequeño lo ves Tan pequeño lo ves Me haces menos y ese es mi coraje Y si no te gusta lo que traje Adiós 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 Pues de algún modo Seguiré mi viaje Me haces menos Y ese es mi coraje Y si no te gusta lo que traje Adiós Chao Porque de algún modo Yo Seguiré mi viaje Seguiré mi viaje